¿Cómo está mi gente ecuatoriana? Transmitiendo nuevamente desde Pelucas y Postizos y me encuentro aquí al lado de un super niño que está disfrutando de este vehículo increíble, ¿cómo te llamas? Ezequiel Yo veo que estás probando este producto aquí en Pelucas y Postizos dime, ¿te gusta este carrito? Sí La mami se lo va a comprar, cuénteme Sí, oiga, muy bien Mándele un saludo a su mami Hola mami Eso, muy bien, ya saben este producto yo estoy aquí justo a Ezequiel disfrutando este carrito y como este hay muchos más colores y más modelos, así que nos despedimos de todos los niños, veamos acá al frente Ezequiel nos despedimos, chau chau a todos, chau, gracias por vernos ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos!